Un prisma es una figura de dos dimensiones estirada para arriba. Por ejemplo, un cono, digo un cono, un cilindro es un prisma. Coges un círculo y lo estiras a una altura determinada. Nosotros vamos a hacer un ortoedro, es un cuadrado, un rectángulo que estiras hacia arriba. Y nosotros vamos a hacer uno de base triangular. Vamos a hacer uno facilito, que tenga un triángulo rectángulo como base, del que sé que este lado mide, por ejemplo, 20 centímetros y este mide 40 centímetros. Y me quedaría como un escaloncillo. ¿Cuánto puede tener de ancho? 80 centímetros. Sería como un escaloncillo. Entonces, siempre el área de un prisma hay que abrirlo para saber cómo es. Este sería un triángulo rectángulo que he puesto. Esto mide 20 y esto mide 40. Sería una cosa así más o menos. Y ahora tendría este de aquí. Este de aquí. Y este de aquí. Y luego tendría otro triángulo aquí para cerrarlo. ¿Vale? ¿Cómo calculo ese área? Pues el área del triángulo es muy fácil. Base por altura partido 2. Entonces voy a poner el área de la base es la base del triángulo, que es 40 por la altura, que es 20, partido 2. Serían 400 centímetros cuadrados. Y ahora, ¿cuál sería el área de este? Pues esto no lo sé. Y tú no tienes que saber Pitágoras, así que lo voy a calcular yo. ¿Vale? Esto mide 44,72. Entonces, el área de este sería... ¿Lado 1 más lado 2 más lado 2 más lado 2? No, no, lado no. Eso sería... No, olvídalo. No. El área es lo que estamos calculando ahora. El área de este rectángulo sería la base, que es esto, por la altura, que es 80. Este mediría, si esto mide 20, 20 por 80. Y esto mediría, si esto mide 40, 40 por 80. Entonces, el área total sería la base, que he cogido 2, más estas tres áreas. Esta cara, esta cara, y esta cara. 9.177,6 metros cuadrados. ¿Vale? Si quiero pasarlo a centímetros cuadrados, ¿cómo lo haría? No, a centímetros no, a metros. Estos son centímetros. Tengo que correr la coma cuatro lugares a la izquierda. 0,9177,6 metros cuadrados. Es decir, que con un metro cuadrado de madera te haces un... Metros son dos, porque tiene dos. Cubo, tres. Y metro normal es uno. Si va de menor a mayor, divide. Y si va de mayor a menor, multiplica. No, sí. El volumen de un prisma es siempre el área de la base por la altura. Es como si pusieras un montón de cuadrados, uno encima de otro. Entonces, multiplicas el área de la base por tantos cuadraditos que hayas puesto. En este caso, el área de la base es base por altura partido 2, por la altura, que es 80. Estos son 32.000 centímetros cúbicos. ¿Cuántos litros serían? Habría que pasarlo a decímetros. Decímetros cúbicos, habría que correrlo. Tres hacia la izquierda. Exactamente. 32 decímetros cúbicos, que son... Decímetros igual a un litro. 32 litros. El volumen de un prisma siempre es área de la base por altura. Y el área... Es que hay que abrirlo. Yo prefiero abrirlo. Sí. Hay una fórmula que es... Hay una fórmula que es... Que el área... No, pero hay que sumar las bases. Yo prefiero no prenderme ninguna fórmula. ¿De esta o de la otra? Del área. Hay una fórmula que es 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 una fór